Contra el fuego en La Rioja. El reporte determinó que en la parte media superior de la montaña se observa actividad en el frente noroeste. Esto se da en el cordón del Velasco, donde había muerto el piloto chaqueño días atrás. En esta zona se trabajó por el acceso a la red de 132, manteniendo actividad en el interior de la quebrada, con pendientes pronunciadas. En tanto, en el perímetro sureste presentan actividades de reinicio de fuego aisladas, por lo cual se realizan accesos terrestres con brigadas y operación con helicópteros hidrantes en el sector. De acuerdo a lo que informó el Comité de Emergencia, en la jornada de ayer lunes se desplegaron tres dotaciones pertenecientes a la Brigada Provincial Bomberos Voluntarios de La Rioja y Bomberos Voluntarios de San Agasta. El Comité de Emergencia destacó que las dotaciones que trabajaron en el lugar realizaron tareas sobre la ladera este a la altura del Tala para llegar a un sector de reinicio del fuego que se encuentra a 1.500 metros sobre el nivel del mar.